Música Voy a cantar un corrido, soy el tigre de la sierra Para cantarle a un amigo que es de los altos y tierra De ahí de San Juan de los lagos, su nombre es Jesús Varela Jesús Varela Quija, 1980 El día primero de junio, la fecha donde naciera Con Jesús y Doña Alicia, sus padres que lo respetan Jesús Amar y Sileo, sus hijos, su corazón Aunque tú no has perdado, un día lo mando a prisión Él sí no tenía ninguna culpa, Jesús a darse el piso Y ahí levanta un choy, con San Juan de los lagos hoy gana Música El que la conoció, pa' él es un gran tesoro Es dichocana y valiente, la pelona por apodo Música Cortan las desveladas, cuando el esfuerzo se logra Un barallaco San Juan, que atienden a todas horas Música Lindo San Juan de los lagos, de los altos de Jalisco Y ahí es Jesús Varela, muy amigazo y sencillo Música Música Música